La Presidencia del Consejo de Ministros dispuso, mediante un decreto supremo, modificar diferentes artículos de la sección primera de su reglamento de organización y funciones a efectos de realizar cambios en su organización y estructura orgánica. El dispositivo modifica las funciones de la alta dirección de los órganos de administración interna y de línea, entre otros, a fin de fortalecer la gestión institucional de la entidad. También el Ministerio de Economía y Finanzas publicó un decreto que modifica la sección primera de su reglamento de organización y funciones con la finalidad de adecuar su organización y estructura orgánica a la normativa vigente. Los cambios buscan fortalecer su gestión institucional y el cumplimiento de sus funciones en el ámbito de sus competencias. Finalmente, el Seguro Integral de Salud aprobó una transferencia de hasta 2.183.328 soles proveniente del Fondo Intangible Solidario de Salud para el financiamiento de prestaciones de salud de los asegurados. Los recursos servirán para dar cobertura a enfermedades de alto costo de atención y enfermedades raras y huérfanas, de acuerdo con los listados aprobados por el Ministerio de Salud.